Buenas tardes, esta es una nueva edición de Rebeldez por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Diana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7, en Wigness Ridge, o el Cerro Wigness, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, ustedes saben que a lo largo de los años nosotros hemos llegado a la conclusión que la clave para volver a Malvinas, para defender nuestra soberanía en el Atlántico Sur, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro pueblo. Ante un pueblo unido, convencido de su destino, el colonialismo británico, que es cobarde, se retira. Y ha pasado varias veces. Pasó en la India, pasó en Hong Kong. No pone argumentos como puso David Cameron, ahora que estuvo de visita en el territorio argentino usurpado, ocupado que tienen ellos. Es importante, entonces, entender la estrategia de los anglosajones y del capital internacional, que está asociado a ellos, para gastar lo menos posible en gasto militar en Malvinas y sacar el máximo rédito. No por nada son los reyes del capitalismo, ¿no? Que esa es la regla, sacar el máximo rédito con el mínimo esfuerzo. En un marco correcto y regulado, donde no hay daño para la sociedad, esa regla puede funcionar en parte. Pero en el colonialismo y el imperialismo anglosajón no. No nos sirve porque nos somete. Estuvimos sometidos a Gran Bretaña desde 1810 en adelante. Entonces, estamos sometidos a la presión en los Estados Unidos desde 1945 hasta la actualidad. La cuestión es que, para poder dominarnos, como han hecho siempre los imperios, divide y vencerás. O sea, lo que decía Agripa, que era un general de Augusto, divide et vincere, algo así. La cuestión es que nos generan conflictos. Esos conflictos los hacen a través de sus aliados, que son los traidores locales, que trabajan para esos intereses internacionales y de poderío anglosajón y de la OTAN. Intereses financieros internacionales, grupos de especulación financiera. Y están representados por dos fuerzas políticas, esencialmente, pero que también responden a la atajada que se llevan los grupos locales, grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y ojo con la parte institucional porque se está poniendo de vuelta en acción el lawfare o guerra jurídica, que es una de las armas actuales que usan los Estados Unidos para conseguir los recursos naturales, recursos económicos, materiales de nuestro país, saqueándolos a vil precio. Y eso lo hacen mediante traidores que le sirven como el mafioso de Macri o el totalitario de Milley. O sea, con los pro y los libertarios que son los partidos de la traición. Y quedó muy en claro esto, con esta presencia, vieron, no voy a decir visita, en presencia colonial de David Cameron, que ya, no sé si recordarán, la reunión del 2015 apenas asumió el mafioso de Macri, en Davos justamente, y no sabemos por qué se tienen que entrevistar en Davos, que es un ámbito para la determinación de políticas comerciales y económicas, y sobre todo para las relaciones comerciales internacionales y financieras, por qué se tienen que reunir siempre con los británicos, la verdad. Y cómo se reúnen, y cómo son esas reuniones entre primero Macri y Cameron, y ahora entre Milley y Cameron, que además, con el agravante de que Milley ocupa el cargo de presidente, yo no debía decir presidente, ocupa el cargo de presidente, mientras que Cameron es canciller ahora. O sea que no hay correlación política, de grado político. Bueno, en la reunión del 2015, sale el mafioso del nene bien de Macri y dice, fue una reunión muy cordial, muy agradable, algo así, dice. Una linda reunión. Y sale Cameron y dice, nosotros reafirmamos la defensa de la voluntad de los habitantes de las Islas Malvinas, que es la tesis de siempre mentirosa de los británicos. Ahora, de vuelta, se reúnen, sale Milley y dice, sí, hablamos de una agenda sobre muchos temas, y ahí está todo el tema Malvinas, pero vamos a favorecer las relaciones económicas y comerciales. Sale Cameron y dice, ratificamos el tema de los intereses británicos en Malvinas, y la voluntad de sus habitantes, que en realidad quieren ser, y son colonos británicos, ¿no? Por ley, son argentinos porque están en territorio argentino. Como dice ese meme, no sé si lo vieron, los colonos pueden ser británicos, pero el territorio en el que están es argentino. La cuestión es que sale David Cameron y reafirma de nuevo la tesis, y sale una versión de Milley diciendo que habían tratado el tema de la soberanía, y sale Cameron inmediatamente a negarlo. Ese tipo de mentira sucia, porque estamos mintiendo sobre una cuestión por la cual perdieron la vida en combate 632 argentinos, y en toda la guerra 649. Es muy sucio mentir sobre eso. Ya lo había hecho en una reunión de la ONU, Macri, que había dicho que Teresa May, la que era entonces canciller de Gran Bretaña, había accedido a sentarse a dialogar sobre la soberanía. Ese es un objetivo de generaciones tras generaciones de nuestro pueblo argentino, desde la resolución 2065 del año 1965, y desde antes también, que se proponía el diálogo. Ojo, el diálogo lo volvemos a decir. El diálogo es para ver cómo se descoloniza en Malvinas, Georgia y San Luis de Sur, sus espacios marítimos, lecho y subsuelo marino. No es un diálogo para ver qué hacemos, a ver si Gran Bretaña quiere hacer algo. No, no, es un diálogo para que descolonicen Malvinas, que es uno de los supuestos que está inscrito desde la creación de la ONU en el Comité de Descolonización de la ONU. Que obviamente, a pesar de tener 10 supuestos de colonialismo vigente, Gran Bretaña dice que ese comité no tiene objetivo. Así son, miren, los colonialistas, nosotros los veteranos de Guerra, lo conocemos bien, hablan mucho de razones falsas para fundar su presencia ahí. Pero en cuanto los raspás, muchos te dicen, y acordate que tengo una flota enorme y un montón de aviones, y esa es la verdadera cara del colonialismo. Por eso nunca entendemos a gobiernos como los del conservador liberal Carlos Menem, o los gobiernos de Macri, o el actual, va, esto que hay. Porque te hablan de buscar la buena voluntad. El colonialismo no tiene buena voluntad. A ver, es como cuando, para hacer una imagen, un presidente del Banco Central, ahora no me acuerdo el nombre, Radical, dijo que le había hablado a los bancos con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Los bancos no tienen corazón, tienen puliese, no tienen corazón, tienen bolsillo, están para eso. El colonialismo no tiene costado bueno. Si se va es por presiones económicas, políticas o de otra índole. No se va a ir porque son buenos, porque nos portamos bien con ellos. En realidad el tema no es que se porten bien. El tema se entiende así, miren, compatriotas. Los abogados conocemos de algo que comúnmente se llama propiedad. Nosotros le llamamos dominio. Y en el dominio vos tenés la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad? Es decir, esto es mío. ¿Sí? ¿Eh? Esto es mío, yo tengo, nadie me lo saca. Eso lo hacen mediante la usurpación y la presencia militar, lo que se llama militarización del Atlántico Sur, los británicos. Esto es mío, tenemos el dominio de Malvinas. Pero le falta otra cosa, que es lo que uno saca, supongamos, de un árbol. Un árbol te pertenece, vos decís, este árbol es mío, nadie lo toca, nadie... Pero, y dejas el árbol ahí. Sí, pero si te ponés debajo del árbol tenés sombra. Pero si es un árbol de fruta, vos podés agarrar frutas y disfrutarlas. Bueno, esa es la otra parte que le falta a Gran Bretaña, que es lo que sería el usufructo. Es cierto que desde 1985 han dado licencia de pesca y que se ha capturado, de manera ilegítima, respecto a los derechos soberanos de nuestro país, 147 mil millones de dólares en pesca. Pero, por ejemplo, el petróleo, que es lo que ahora quieren sacar, en la zona 14, 200 kilómetros al norte de la isla, donde se había explorado el sacimiento Sileon en el 2010, por la empresa Rockhopper, que luego fue comprada por Navitas Petroleum, y que tiene también capitales ingleses, y que ahora, entre el 2000, finales de 2014, 2015, 2016, ha anunciado que van a hacer una inversión de 2.200 millones de dólares para extraer diariamente 80.000 barriles de petróleo, hasta una cantidad de 269 millones de barriles de petróleo a lo largo de los años, con una ganancia de 22.000 millones de dólares. Ese es el objetivo que tienen. Entonces, ellos tienen, Gran Bretaña tiene la nuda propiedad, tiene el dominio manumilitario, es decir, vía militar de marina. Lo que no puede hacer es llamar al capital a explotarla, porque, díganme ustedes, si tuvieran que invertir, y tienen frente a un país de 46 millones de habitantes, que se opone, que dice que las Malvinas son propias, no solamente dice, sabemos que las Malvinas son nuestras, y que fueron usurpadas, si agarran el mapa, van a ver, acá para el canal de YouTube, voy a ver si lo puedo mostrar, el mapa, me demora la parte de radio, pero van a ver que para poder llegar a nuestras Malvinas Argentinas, la forma más rápida, la principal, es atravesando el resto de nuestra Argentina. Pueden llegar desde Chile, pero tampoco es tan seguro, y es mucho más lejos, y ni hablar de la Isla Ascensión, que son como 11.000 kilómetros. Entonces, necesitan, antes que todo, el consentimiento de los gobiernos argentinos, o que se exhiba nuestro gobierno, si se le puede llamar nuestro gobierno a este engendro que nos gobierna, mostrando el beneplácito con las relaciones comerciales y económicas con Gran Bretaña, y es justo lo que dijo Milley. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se nota? En lo que, en inglés, en el lenguaje gringo de porquería, es de ley, y acá podemos llamar demora. La demora en la protesta argentina, fue el canciller británico, no solamente a hacer una visita al territorio que nos usurpa, sino a decir que espera, que esos colonos británicos quieran estar siempre siendo parte de Gran Bretaña, o sea, reafirmando todo. Fue a nuestra Isla, a nuestro territorio argentino usurpado, y acá no dijeron nada. Acá tuvieron que salir los gobernadores, las distintas instituciones de la sociedad civil, y nosotros, los veteranos de guerra, a poner el grito en el cielo, porque ya lo sabemos, porque hemos colaborado con la anterior Secretaría de Malvinas, que nos llenaba de orgullo, con Guillermo Carmona, y hemos colaborado también con Daniel Finmus, y sabemos que eso hay que protestarlo inmediatamente, la presencia de la colonia británica y del canciller. Y esas palabras, diciendo que esperan que siempre sean parte de la comunidad británica, hay que contestarlas inmediatamente. ¿Y acá qué hicieron? Dijeron, vamos a buscar una forma de... Primero no contestaron, después dijeron, bueno, vamos a buscar una forma que no sea oficial. Y hizo el tuit, esto que tienen acá de canciller, que se llama Diana Mondino, hizo un tuit que, en su momento, dijo que había que respetar la voluntad de los habitantes de Malvinas. Los habitantes de Malvinas nacieron en territorio argentino, son nacionales argentinos, y por su voluntad son colonos británicos. Entonces, pueden quedarse como nacionales argentinos, o irse por ser colonos británicos. No son ningunos habitantes, ni hay que respetar ninguna voluntad, salvo el interés que tengan dentro de conservar su forma de vida, una vez que se integren territorialmente, como debe ser, conforme a las disposiciones internacionales, al resto de nuestra Argentina. ¿Y qué dijo Milley, cuando era candidato? Dijo, de vuelta, que hay que tener en cuenta la voluntad de los colonos británicos, cosa que no corresponde en la doctrina argentina, sino que es una entrega. Y además, este dijo, no olvidemos que hubo una guerra. Eso es lo mismo que decía Boris Johnson, el primer ministro británico. O sea, no puede haber mayor grado de entrega de estos sinvergüenzas traidores. Son traidores los pro, cambiemos, que están con Macri. Son traidores los libertarios de Milley. No le importa Malvinas. Y miren, a mí, en mi página, Malvinas por Argentinos, estas ratas, los, este, eh, ¿cómo se llamarían estos? Los, eh, profesionales del Internet, eh, que tiene Milley, eh, siempre, me ponen, eh, si Malvinas fuera argentina, ¿quién va a ir a vivir ahí? Estaría llena de villas. O sea, me ponen todas estupideces. Los trolls, que ahora tienen un jefe troll que le están pagando dos millones de pesos. Con la tuya, eh, acordate, argentinos, con la tuya lo hacen. Este que venía a acabar con la casta, cada día fortaleciendo a la casta, y te hace pagar a vos el ajuste. Y eso es a propósito, eso nos separa, nos hace perder fuerza en vez de estar luchando políticamente y económicamente por Malvinas. Porque justamente lo que decía al principio, la táctica de los británicos, del colonialismo británico, es generarte problemas en la Argentina continental. Y tratá de robarte, te quiere robar el litio. Ya nos habíamos opuesto nosotros, los veteranos de guerra, cuando una empresa británica quiso hablar sobre el litio, o la primera ministra británica habló sobre la posibilidad de que Gran Bretaña interviniera en la explotación del litio. No, no, no le vamos a dar fondos económicos al enemigo. Eso lo hacen los traidores. ¿Y qué hacen los británicos con los traidores? Caso William Joyce, un norteamericano de origen irlandés, se fue a trabajar para Hitler, porque era nazi, y hacía un programa que se burlaba de Churchill, con un personaje llamada Lord Howe Howe, en Radio Berlín. Este tipo no había matado a nadie, lo que era parte del aparato mediático de Hitler. Cuando lo agarraron en el 46, lo colgaron. ¿Por qué eso es lo que hacen los británicos con los traidores? Estoy hablando de 1946, no estoy hablando de la época de Enrique VIII. En 1946, cuando lo agarraron a este, que encima ni siquiera era británico, porque el tipo era norteamericano, lo colgaron. Deben ser una de las últimas ejecuciones que hubo de ese tipo. Pero históricamente los británicos cuelgan a los traidores. Así que, admiradores los británicos que quieren que nosotros seamos como Gran Bretaña, como Gran Bretaña, vayan pensando las consecuencias. Y después cuando te dicen, no, pero Malvinas, ¿qué nos importa? Muchachos, nosotros estamos a 350 kilómetros de Malvinas. 346, creo que coma 8. entre la isla de los estados y la Gran Malvinas. Gran Bretaña está a 12.000 kilómetros. Si vinieron hasta acá, por varias razones, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero están allí porque hay pesca, petróleo, nódulos polimetálicos, algas comestibles, incluso ganado de buena calidad, distintos combustibles fósiles. Están en la entrada de la Antártida, que la quieren para ellos, y como explica siempre Mariano Memoli, arman toda una estructura con las bases antárticas desde Malvinas. Quieren poder dominar el pasaje marítimo que nosotros llamamos de Luis Piedra Buena y que ellos le ponen el nombre del pirata Drake, Francis Drake. Y además, apuntan como un dispositivo de seguridad a encerrar a toda América Latina, Indo-Afroamérica Latina, con la flota norteamericana en el Caribe y las bases norteamericanas en el Pacífico y esta base enorme que es Monteagradable que pudieron construir entre 1985 y 1991 apuntando al resto de la Argentina. Eso lo dijo en su momento muy claramente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y que fue y es una malvinera de corazón. Y eso nosotros lo vemos y siempre lo hemos visto a los veteranos de guerra, los excombatientes, los que servimos en Malvinas. Así que, como decimos siempre, esta es una lucha entre patriotas y traidores. Lo que pasa es que ahora tenemos un emperador de Trulalá, este muchacho que no sabemos si es un gestor de negocios de las corporaciones internacionales y locales, no sabemos si es un totalitario que lo que quiere es una especie de colotor doc, doctor loco que quiera aplicar la doctrina como dé lugar sobre el hambre del pueblo y doctrinas falsas. O directamente es un psicópata. La verdad que como se presenta ante la sociedad a mi ley tiene las tres cosas, como hemos dicho acá. Y no quieren defender Malvinas. Este gobierno no le interesa el tema Malvinas. Es más, le interesa intercambiar Malvinas como también lo hizo Macri por ayuda de la plaza financiera de Londres. no hay nada peor que cambiar soberanía por plata porque la plata como todos sabemos se va pero abandonar lo tuyo no tiene regreso. Si no, díganle a Rusia que le vendió Alaska a los Estados Unidos. Pero más allá de eso en este programa nosotros estamos orgullosos de ser argentinos. Estamos orgullosos de ser tu compatriota y amamos todo nuestro territorio desde Jujuy, El Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, todo ese enorme norte hasta el Polo Sur desde los inmensos Andes que se prolongan bajo el océano hasta bien adentro de esos mares azules del Atlántico. Estamos orgullosos y queremos todo ese territorio y queremos a nuestra gente queremos a nuestra cultura nuestra ciencia en el grupo por soberanía que tengo el honor de integrar defendemos la soberanía política económica y cultural de nuestra Argentina. Por eso no hay forma. Para nosotros Milley es un traidor y obra como traidor y tiene que tener las consecuencias de los traidores.